Hola, bienvenidos a la lección 2 de este módulo 2, vamos a hacer referencia al régimen político institucional o al sistema político institucional español. Para ello lo más importante es empezar por nuestra norma básica que es la constitución y por el concepto de constitución. La constitución se utilizó como palabra para hacer referencia fundamentalmente a las normas básicas de la iglesia, las constituciones, de algunas órdenes religiosas. La revolución liberal va a utilizar el término constitución, la palabra, para hacer referencia a la norma básica que va a servirles como instrumento político no solamente para configurar el estado sino también para conseguir sus objetivos que es limitar el poder político y garantizar los derechos y libertades. Por eso el artículo 16 de la declaración de derechos del medio ciudadano establece que toda aquella sociedad donde no están garantizados los derechos y que no está establecida la separación de poderes carece de constitución porque eso van a ser los elementos fundamentales de toda constitución liberal. Hay que tener en cuenta que el estado español tiene constitución precisamente porque va a responder a esos elementos a la separación de poderes y a la garantía de derechos y libertades. Separación de poderes que desde Montesquieu va a ser poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hay que considerar que nuestra constitución configura a España como un estado social y democrático de derecho, el artículo 1.1. El estado de derecho es la concepción primigenia del estado liberal que implica la limitación de poder y que va a ir evolucionando cuando conforme ese avance se gane la democracia hasta el sufragio universal, que ya tenemos democracia plena. Esa evolución es larga pero es verdad que hoy en día no podemos considerar un elemento sin el otro, es decir, que todo estado de derecho implica democracia, todo estado democrático implica que tiene que ser estado de derecho con limitación del poder y garantía de derechos y libertades. Así lo dice Antonio Torres del Moral. Igual que el elemento social es esencial junto al elemento democrático, de tal manera que no podemos entender un estado de derecho donde no haya además el elemento social y el elemento democrático, porque no habría estado social sin democracia ni estado democrático sin la preocupación social por parte del estado. A la hora de definir las estructuras político-constitucionales de nuestro estado es esencial también determinar en qué régimen político vivimos. Estábamos haciendo referencia que es un estado constitucional e implica democracia. Pero es verdad que no todos los regímenes políticos que existen son democráticos, están también los regímenes autocráticos, que implica que el poder no está en el pueblo, sino que está en una persona o en un grupo de personas. Es verdad que los regímenes autocráticos pueden implicar un régimen totalitario cuando la persona o el individuo está totalmente subyugado a ese poder político autocrático o bien un régimen autoritario. No deja de ser una dictadura, pero es verdad que quedan ciertos espacios de libertad. Fue un término el de régimen autoritario acuñado por Linz. Nosotros nos vamos a preocupar en esta elección de hacer referencia al estado español y al régimen político-constitucional democrático. Las formas de organización política que pueden revestir las democracias constitucionales, los regímenes político-constitucionales democráticos, se estructuran en función del tipo de jefatura de estado, forma de gobierno y organización territorial que establezcamos en la constitución. Por la forma de jefatura del estado tenemos monarquías y tenemos repúblicas. En el caso de España, una monarquía parlamentaria. La monarquía necesariamente tiene que ser parlamentaria para implicar que el poder está en el parlamento como representante del pueblo. Junto a la forma de jefatura del estado es necesario definir la forma de gobierno, que es lo que va a implicar cómo son las relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y puede ser una forma parlamentaria, cuando el gobierno depende del parlamento, o una forma presidencialista, cuando el presidente y el gobierno dependen del pueblo y no del parlamento. En el caso de España, nuestro diseño constitucional es de una forma de gobierno parlamentaria, donde el parlamento, como representante del pueblo, es el que va a elegir al presidente del gobierno. Además, podemos tener un sistema parlamentario bicameral o unicameral, en nuestro caso bicameral, y de un bicameralismo formado por el Congreso de los Diputados y el Senado imperfecto. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Diputados es el que da soporte y legitima políticamente al gobierno. Por otro lado, tenemos la organización o estructura territorial del estado. El estado se puede estructurar como un estado unitario, donde hay un único centro de poder político, o un estado federal, donde hay diferentes centros de poder político. El estado unitario por antonomasia siempre ha sido Francia, mientras que el estado federal ha sido Estados Unidos. España se ha configurado en la cuestión del 78 como un estado de las autonomías, que es verdad que algunos autores dicen que es un estado unitario donde hay una descentralización del poder político. No confundamos eso con una descentralización administrativa, que pueden tener incluso los estados unitarios, políticamente centralizados, mientras que otros autores consideran que estamos ante una tercera categoría que va entre el estado unitario y el estado federal, sin ser una cosa ni ser otra. Lo cierto es que nuestra configuración como estado de las autonomías implica que hay diferentes centros de poder político y que nuestras comunidades autónomas gozan incluso de más autonomía que algunos estados federados, en algunos estados federales. Lo que pasa es que no deja de ser verdad que tenemos una única constitución, mientras que en los estados federales tenemos la cuestión federal y las constituciones de los estados que integran el estado federal. Como conclusión de esta lección respecto al régimen político constitucional español, debemos decir que hemos definido nuestro régimen político, que por supuesto es una democracia, teniendo en cuenta la jefatura del estado, que es una monarquía parlamentaria, teniendo en cuenta la forma de gobierno, que va a ser una forma de gobierno parlamentaria, y teniendo en cuenta la forma territorial, que es el estado de las autonomías que configura la constitución de 1978. Muchas gracias por vuestra atención.